¿Qué es la Rosca Política? Vamos a estar charlando hoy sobre un libro que publiqué en 2019 que se llama La Rosca Política. Es un libro de sociología política en el que trabajé sobre los armadores en el Poder Ejecutivo Nacional, sobre a qué se dedican los armadores políticos y por qué son tan importantes para estos proyectos de poder. Vamos a hablar un poco de la metodología, de la investigación y también como las preguntas teóricas y la actualidad que tiene eso para analizar el presente político también. Lo que me sorprendió a mí, allá lejos y hace tiempo cuando hacía trabajo de campo, era como la disparidad de evaluaciones que había entre este tipo de profesionales de la política, que son los armadores, la disparidad que había entre cómo los evaluaban sus pares, los propios políticos y cómo los evaluaba la opinión pública. Y para mí ahí había como algo para entender, como una incógnita, porque eran tan pero tan valorados por sus pares, detrás de escena, digo yo, en esa política que no se ve tanto, porque eran tan fundamentales en esa política que no es tan conocida para la ciudadanía en general, y en cambio eran tan denostados, tan poco valorados por los ciudadanos a la hora de votar o a la hora de manifestar sus opiniones, digamos. Y el libro interroba en gran medida ese desfasaje, qué es lo que hacen los armadores políticos, por qué son tan fundamentales para el día a día de la política y por qué su trabajo, sin embargo, es más o menos secreto, poco visible, informal. Y esa doble cara, esa doble faz de su oficio, me parece que es importante, es interesante sociológicamente, es importante políticamente también. La actividad de hoy es una actividad que pensamos desde una cátedra de metodología de la investigación social, de la carrera de sociología, y desde un proyecto de investigación para problematizar qué es investigar hoy. Y invitamos a la investigadora Mariana Gené, que publicó un libro muy interesante y muy sustantivo sobre cómo es el trabajo de articulación política. Y entonces queremos conocer cómo hizo esa investigación, y qué podemos aprender como estudiantes y profesores universitarios de las decisiones que tomó, las dificultades que tuvo, cómo pensó, desde qué preguntas, desde qué enfoques teóricos y metodológicos para nuestra formación y para compartir eso con la comunidad.